Suscríbete, que no te cuesta nada, y dale me gusta, que es gratis. Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? A tres días para que se abra de manera oficial el mercado de fichajes veraniego, las oficinas del Barça están que arden. Empezamos con el tema del pivote. Sabemos que con la marcha de Sergio Busquets, Xavi necesita un pivote, sobre todo para competir en Europa. Y con el fichaje de Ilkay Gundogan, solamente falta una pieza en el puzzle, que es un pivote de alto nivel para poder competir contra los grandes en Europa. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva muy importante y cercana al club acaba de informar que el Barça ya tiene totalmente cerrado el fichaje de Marcelo Brozovic para la próxima temporada. La misma fuente asegura que Drekko y Xavi han sido claves en convencer al pivote croata para que rechace la oferta millonaria de Arabia Saudí y acepte la del Barcelona. Sin lugar a dudas, es un auténtico fichajazo y es la única pieza del puzzle que faltaba para tener un centro del campo top mundial. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça por siempre, vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.